¿Mi gerente de ventas debe vender? Esta es una duda que se da mucho en pequeñas y medianas empresas. Te hablo de empresas que tienen fuerzas de ventas pequeñas, pueden llegar a ser incluso medianas, pero sobre todo que no tienen experiencia en gestionar su equipo comercial a través de un líder o gerente de ventas. Normalmente esa pregunta se le hacen cuando contratan por primera vez a un gerente de ventas. ¿Deberá de vender el gerente de ventas como los vendedores o deberá solamente dedicarse a dirigir a los vendedores? ¿Cuál es la posición correcta? Y además esto es una duda importante porque impacta en la forma en que le voy a pagar. El empresario dice, si le voy a pagar como un gerente de ventas, como está atasado en el mercado y además va a vender, híjole, entonces va a ganar más dinero que yo, va a ganar mucho dinero. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo más adecuado? Mi respuesta depende básicamente del tamaño de la fuerza de ventas. Básicamente porque un gerente de ventas está para dirigir al equipo comercial, para dirigir a los vendedores. Y eso implica tiempo y dedicación, concentrarse en el equipo para crecerlo, para que dé resultados. Si el gerente de ventas también va a vender, entonces se supone que se va a distraer. Entonces, ¿cuándo es el...? ¿Cuándo sí y cuándo no? Mi recomendación es la siguiente. Si tu equipo de vendedores no es muy grande, hablemos de dos, tres, cuatro, tal vez cinco, tu gerente de ventas podría vender. ¿Por qué? Porque el control de dos, uno, dos, tres, cuatro vendedores, tal vez cinco, es posible dependiendo de la capacidad de tu gerente de ventas. Si tu gerente de ventas tiene esa capacidad, esa competencia de poder dirigir a tus vendedores, y además para poder vender él, adelante. Eso no es problema. Obviamente, la parte del salario tiene que modificarse. Si él vende, pues seguramente el salario deberá ser un poco menor como gerente de ventas, porque va a tener ingresos como vendedor. Pero si en lugar de ese equipo tienes un equipo mayor, un equipo más grande, con más vendedores, en donde forzosamente el gerente de ventas tiene que concentrarse en la dirección de ellos, entonces el darle la facilidad o la oportunidad de vender no siempre es tan conveniente. Lo que hacen algunas empresas es darle uno o dos o tres clientes importantes para que él los atienda. Cosa que tampoco estoy del todo de acuerdo. Porque, pues para eso están los vendedores. Si tú le vas a pagar bien a tu gerente en su salario y en las comisiones que se va a ganar por lo que vende el equipo, pues entonces que se dedique a dirigir vendedores. Pero insisto, dependerá de la capacidad que tenga este gerente y del tamaño de tu fuerza de ventas. Conozco empresas pequeñas con cuatro vendedores y un gerente de ventas que vende además de dirigir. Como también conozco empresas que también tienen éxito en donde son cinco vendedores y hay un gerente de ventas que solo se dedica a dirigirlos. A veces también hay diferencias en la complejidad de lo que se vende en el número de clientes, en el número de cotizaciones. Hay ciertos factores que también nos pueden hacer pensar que es mejor que el gerente de ventas se dedique a dirigir a los vendedores en lugar de que se ponga a vender. Así que no existe una respuesta universal, pero sí la recomendación de valora la cantidad de esfuerzo de lo que tiene que hacer tu gerente de ventas para ver si le das la oportunidad de vender o no. Incluso hay gerentes de ventas que no les gusta vender, que ellos solamente les gusta dirigir. Hay otros gerentes de ventas que sí les gusta vender. Yo siempre he dicho en todos mis videos que no hay fórmulas universales en esto de las ventas. Hay ciertos criterios que podemos aplicar, como los que te estoy diciendo. Valora la cantidad de trabajo, el número de vendedores, el esfuerzo que tiene que imprimir el gerente en su equipo para saber si, además de dirigirlos, puede vender. El que venda o no, sí, le va a dar un ingreso y ahí tú tienes que equilibrar precisamente el modelo que le estás ofreciendo. Si le estás ofreciendo una cantidad de salario por dirigir y por ganar comisiones y, bueno, por la productividad, bueno, probablemente el salario sea mayor que si el gerente de ventas también vende. Porque entonces ahí sí, él va a tener sus ingresos, los ingresos que él genera como vendedor y además debería tener la capacidad de dirigir a su equipo. Analiza esto en tu equipo de trabajo, en tu fuerza de ventas y decide si le debes permitir a tu gerente que venda o que solo dirija. De hecho, incluso, existe esto también como un modelo de transición. Si tú estás empezando una fuerza de ventas con dos o tres vendedores, le puedes dar la oportunidad a tu gerente de que venda y decirle desde inicio, desde que lo contratas, que cuando crezca la fuerza de ventas a un determinado número de vendedores, puedes hacer un cambio en su modelo de compensación, de retribución en general, para que él esté consciente y de acuerdo. El error muchas veces es no avisar. Sin agua va a decirle, ¿Sabes qué? Ahora te voy a bajar el salario, te lo voy a subir, te lo voy a modificar, las comisiones y todo. Yo siempre he dicho que los planes de retribución, toda clase de plan de compensación con vendedores, se puede negociar, se puede platicar. El error es cambiarlo sin previo aviso. Y en esto de las gerencias, pues tú le puedes decir a tu gerente de ventas, de inicio, en la primera etapa, hasta un número determinado de vendedores, tú puedes vender y vas a decirle, una vez que el equipo crezca, entonces te modifico tu plan, te doy, te incremento el salario para que te dediques a dirigir a tus vendedores y vas a ganar comisiones por la productividad de ellos, incluso bonos. Y ya sabemos que los bonos pueden ser por cantidades de dinero, en especie o de diferentes formas. Hay muchas formas de compensar los esfuerzos. Aquí lo importante es que estés tú, antes que nada, aclaro en lo que va a ser tu gerente de ventas para saber si además de dirigir a tu equipo, también va a vender. Además, finalmente tú te vas a dar cuenta en los resultados. Porque si el gerente de ventas empieza a vender, a lo mejor él vende muy bien y su equipo no. Y eso quiere decir que está descuidándolos, que no los está atendiendo. Si tu gerente de ventas tiene la capacidad de vender y hacer que tus vendedores sean productivos, pues de hecho tienes un buen gerente de ventas. Pero, pues es imposible que pudiera tener a muchos vendedores y que además él venda. Hay un momento en donde él ya mismo no va a poder vender y dirigir. Tendrá que dedicarse solamente a dirigir a tu equipo de ventas. Porque no solamente es supervisarlos, es crecerlos, es dedicarles tiempo, acompañarlos con los clientes y todo una serie de cosas. Analiza bien la actividad que vaya a tener tu gerente para que puedas determinar un modelo u otro. Mucha suerte.